Música Soy Alba María Almada, co kilómetro 9 a Caraúbe. Aré como fue mi tan, Franco Jabelén. ¿Cuándo no hay una libertad de llegada? ¿Cuándo no hay una libertad de llegada? ¿Cuándo se ayudó a mi compañía a llegada? ¿Cá? A ver. Entre 4 y entre 5, 6 de verano y me la pedí a casa. Música Música Esa es lo de 7 meses y no cumplí por año. Y que es 7 meses. Hace 4 días, hace que es 7 meses. Música Música Dice la doctora, ya porque la ecografía es un día a día, pero hay un día a día y adiós porque ya la ecografía es un día a día. Pero no sé, ya la enseñó en agua. una ceja pende más o pilias y que le entregó en agua petín nena es un mes antes algo más nomás por dentro la upea es el aductor a la oculta ha vuelto ahora no es un médico pero bajado torpe a ese con mucho fisioterapia agua La rehabilitación es más que más por tiempo para pagar la fisioterapia por cien mil por día y yo cobré por sección. La bebida, la pasada de dinero, pero muchas veces la plata, y luego la gente sigue y el fisioterapia. La bebida es más que más de tiempo, no puedo ganar. La bebida es más que más. Los niños, la bebida es más que más. Los niños, los niños, la bebida es más que más. la normal, pues, ya no entiende las cosas y ya no entiende eso, pues. Se roba con un pequeño escuelita, ya. Añé la profesora, dije a esa, la profesora, pero en una historia, la mitad, pues, ya no entiende a esa, ya. Pero, ya, 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 ya. Ya, 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 ya Para ser la directora, tranquilo, yo dije, porque se habla de una educación inclusiva y eso debe ser realidad. Les digo que aquí sí es una realidad. Sin tener una preparación específica para este tipo de casos, ahí entonces se me cruzó en la mente de cómo iba a enfrentar este trabajo con él. Ahora que ya estamos pasando varios días compartiendo ya, nos estamos abriendo ya a lo que es la realidad de él. Es un chico que dentro de sus limitaciones puede hacer montones de cosas como cualquier otro chico. Él mismo pone de sí el mayor esfuerzo para aprender y hacer lo que los demás hacen. No sé yo, ¿cuánto sobró? Diez. Bueno. Oye, por frente, hice la escuela porque oye, oye, está jala, es apisacuera. Pero véanle, compañerito, que a Joaquín supe, oñi, oñi, mungueta, a esa buena tarea, ahora, con el estado de su hijo, no llegó el maestro para ayudar o me va a ayudar a su vivir. Y ahora Franco ya está en el tercer grado. Significa que son tres años ya que está luchando. Si llegamos a tener un seguimiento con él en una institución como Teletón, él va a dar mucho más. Yo sé que con eso va a mejorar más de lo que él está dando. Podría dar más. ¡Gracias por ver el video!